Ha llegado noviembre y con ello el inicio de los preparativos de los festejos navideños. El día de hoy realizaremos un colaborativo con otros canales. Te invitamos a que te suscribas. ¡Bienvenidos! Ingredientes Para los cupcakes 200 gramos de harina de trigo 200 gramos de azúcar estándar 120 gramos de mantequilla 2 cucharaditas de polvos para hornear 1 cuarto de cucharadita de sal 2 huevos 1 cucharada de vainilla 200 mililitros de yogur natural sin azúcar 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de ralladura de naranja Para el frosting 1 taza de crema para batir 70 gramos de azúcar glas 1 cucharada de vainilla cristalina Para el topping de manzana 2 manzanas 1 limón 1 cucharada de azúcar mascabado 2 cucharadas de azúcar estándar 1 cucharadita de canela en polvo 60 gramos de mantequilla Comenzaremos tamizando la harina La sal Los polvos para hornear Y la canela Ahora rallaremos la piel de naranja Sin raspar la parte blanca Para que no amargue En un tazón bate ligeramente los huevos Reserva Vamos a cremar la mantequilla A continuación agregamos el azúcar Una vez integrado Agregamos el huevo La vainilla Y la ralladura de naranja Bajamos la velocidad de la batidora E iremos agregando la harina De forma alternada con el yogur Hasta terminar con ambos ingredientes Una vez terminado Asegúrate de que los ingredientes De las orillas del tazón Se mezclen de forma uniforme Coloca los capacillos en la charola Esta receta rinde 15 cupcakes Rellenamos cada cápsula Sin rebasar 3 cuartos de su capacidad Precalentamos el horno A 170 grados centígrados Por 10 minutos Pasado el tiempo Metemos las charolas al horno Por 17 minutos aproximadamente Ya que estén listos Sacamos las charolas del horno Deja reposar en la charola 10 minutos más Coloca los cupcakes en una rejilla Para que se enfríen en su totalidad Ahora prepararemos el topping Retira los corazones de las manzanas Y pícalas en jugos pequeños Exprime el jugo de medio limón Sobre las manzanas Y mezcla En una olla Derrite un poco de matequilla Agrega las manzanas Y mezcla un poco Agrega el azúcar mascabado Y mezcla Agrega la canela Y vuelve a mezclar Finalmente agrega el azúcar estándar Mezcla Y deje cocer Hasta que las manzanas Estén suaves Reserva hasta que esté Completamente frío Mientras se enfría el topping Meteremos al congelador La crema para batir Y las espas de la batidora Ya han pasado dos horas Y es momento de montar la crema Comenzaremos a batir la crema Cuando ya esté a medio montar Agrega el azúcar glas Y la vainilla cristalina Continúa batiendo Hasta que esté Completamente firme Prepara tu manga Con su duya Y vierte un poco De la crema batida Ya estamos listos Para decorar Daremos pequeños toques De la crema Alrededor del cupcake Culminaremos coronando El cupcake Con un poco de topping Al centro Ahora sí Listo para disfrutarse Y recuerda Que cocinado con amor Sabe 100 mil veces mejor Muchas gracias Por ver y compartir Este video Comenta y suscríbete A nuestro canal Dale like Y síguenos En nuestras redes sociales Cada semana Tendremos un nuevo video Esto es FilmixTV Hasta pronto